¡Semifinales de la Liga de las Estrellas! 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 ¡Los chicos, salimos! ¡Los chicos, estamos buscando para dónde está! ¡Ya lo he encontrado! ¡No lo puedo entrar! ¡Los chicos, entran! ¡Los chicos, entran! ¡Ah, loco! ¡Ya hasta aquí no mató! ¡El Howard, el tiro lo perdió Howard! ¡Me está perdiendo un y medio! ¡Lo perdió Howard, se perdió el gol el equipo de sexto grado! ¡Ya estamos llegando casi al final del partido! Creo que serían activos de penalti Balón fuerte adelante, la tiene Francisco ¡Entra Francisco el tiro! ¡Ay, tiro de esquina nuevamente! ¡Vamos a ver quién salió! ¡Ah, ya está! Balón al centro, nuevamente, atención ¡Se viene el lucho de Dubá! ¡Para Howard, Howard! ¡Se está acomodando! ¡Howard no tiró Howard! Atacando más el equipo de Lucho ¡Dubá, después del empate, bajaron el gaje del equipo de Eliezer Trios ¡Hay peligro para el equipo de Eliezer Trios! Balón al centro, la pelota pasada, el tiro nuevamente Se queda Omar González, el balón por encima de Eliezer Trios, el balón por encima de Eliezer Trios Se determinó el peligro para el equipo de Eliezer Trios Se determinó el peligro para el equipo de Eliezer Trios, el balón adelante, sale la pelota Se viene el equipo de Lucho de Dubá, balón fuerte adelante, la cabeza Ya la tiene el blote malteco Balón que lo tiene Pichardo, autor de uno de los goles Pichardo pierde la pelota, ya tiene Omar El equipo de Lucho de Dubá, Francisco ahora El toque para Lucho Ya está Brian, jugando contra el gigante Este parece al furgón en tres tiempos, gigante de viaje Balón al centro nuevamente, atención Ahí tiro de esquina Y ahí está el gigante, está cansado, miren Está cansado el gigante, pero estos chavalos son peligrosos porque esto puede suceder, miren Hay manos pues señores, hay manos A favor del equipo de Eliezer Trios Cerquita de la cancha, se puede venir el gol del Gani aquí Se puede venir el gol del Gani aquí Balón al centro, quedó solita la pelota ahí, nadie le pudo dar Y sigue presionando el equipo de Eliezer Trios Ahí saque de banda nuevamente, vamos a ver el saque de banda Este chaval lo metió un gol desde ahí Y va hasta la cancha Balón fuerte adelante Pasada la pelota señores Vamos a ver Se viene, se le está dando Manuel también Y ahí viene el patada de Mula Este es René Balón fuerte adelante La cabeza para Omar de Chaza Vamos a ver señores Se está defendiendo el equipo de Eliezer Trios Se viene el otro El gigante De sexto grado Alón al centro Nueva vez que la tiene Brian La lleva Brian La lleva Brian Va a tirar Brian Señores La pala con la cara Dugla Salgo al equipo de lucha Dugla Balón al centro Nuevamente Se viene el guatemalteco Ahí está Luis Castellón También peleando fuerte La pelota Se terminó el partido Tiro de penalti Tiro de penalti Señores Ustedes lo van a ver aquí también Por Balónica Donde solamente hablamos de fútbol Se vienen los tiros de penalti Se viene René En estos momentos se viene René Vamos a ver los patios Los tiros de penalti Se mueve Más que ese tiro Se lo pararon a René Y se viene Francisco Se viene el gemelo Que se llena el gemelo El tiro No falló el gemelo Se viene Pérez Colazo de esto Colazo de esto 1 a 0 Vamos a ver El mucho lugar Vamos a ver Ahí va El partido 1 a 1 Madre Santi Viene patada de camión Viene Howard Al lado Y se viene el equipo de Elías Arceo. ¡Ganó el equipo de Lucho Dubá, señores! ¡Ahí está el equipo de Lucho Dubá! Ganador Balas a la gran final frente al equipo de Los Arguellos. El equipo de Lucho Dubá. ¡Felicidades a los chavales de Lucho! ¡Felicidades!